Tírale al ángulo. Hola, ¿Qué tal amigos de Tírale al Ángulo? Les saludamos a Aníbal Bernal e Iván Mesa para esta quinera de ProGol 2179. ¿Cómo estás Aníbal? Hola Iván, hola amigos de Tírale al Ángulo, muy bien, muy contento, tenemos una oportunidad más para irnos al Mundial, a la Copa América, para todo, Copa Oro, todo. Y no la vamos a desaprovechar. Hay catorce partidos, hemos estado cerca, y bueno, también hay que felicitar a los que han ganado, por supuesto, y por ahí alguien se llevó la cooperacha ocho mil pesos, que bueno, nos da mucho gusto, vamos a ver si en esta la podemos hacer. Vamos a arrancar rápidamente con el partido, primer partido de esta quinera 2179 del ProGol, es el lugar tres, bueno, así va en la tabla general, sabemos que es, pues, la Conca Champions, es el LFC, que recibe a León, sabemos que el partido de ida es el miércoles a las ocho, este partido será el de vuelta, pero como referencia, va en el lugar número tres, Los Ángeles, este equipo de Carlos Vela con 26 puntos, y una diferencia de más ocho, cayó en su último encuentro 0-2 contra el Galaxy, sin embargo, esto fue hasta el miércoles 26, 23, perdón, es decir, descansó este fin de semana, y va a haber actividad hasta que se enfrenten a media semana, y por su parte, el León, que sabemos que quedó en el lugar número seis, con treinta puntos en la Liga Mexicana, una diferencia de más diez, y que cayó en el repechaje 1-3 ante San Luis, fue eliminado también, entonces, por Tigres, perdón, en el repechaje, y, bueno, este es el partido que, que va a decidir quién se va al Mundial de Clubes, ¿no, Aníbal? Así es, un partido súper importante para los dos equipos, y sobre todo para, pues, ya sabes, para esa rivalidad México-Estados Unidos, la vez pasada, pues, tuvo que ir un equipo de Estados Unidos al Mundial de Clubes, entonces, no nada más se juegan una final, sino también el prestigio de la zona de Concacaf, entonces, es un partido muy importante, yo creo que este partido es el de vuelta, vamos a ver más o menos cómo podrían quedar en el de ida, que es primero en el campo de León, el miércoles, yo creo que ahí va a ganar el León, pero en el partido de vuelta, creo que el, el, el equipo de Carlos Vela va a ganar, voy por el local, por Los Ángeles. Yo me quedo aquí, ahí con el empate, yo creo que ahí empatan, va a ser un partido durísimo para ambos, por lo que se está jugando, y difícil para los mexicanos que, pues, ya vemos que el Mundial Sub-20 sin mexicanos, Estados Unidos está haciendo bien un papel por la Concacaf, entonces, pues, cada vez estamos más, más cercanos al Mundial. Y también, aparte, que León, pues, no tiene competencia desde hace ya un rato. Por supuesto, sí, también eso va a ser importante, entonces, yo me quedo con un empate en este partido. El siguiente encuentro es, pues, el campeón de campeones de la Liga de Expansiones, el Atlante, que quedó en el lugar número 3, en 30 puntos, una diferencia de más 9. Entonces, recibe al Tapatío, lugar número 2, con 31 puntos, una diferencia de más 11. El partido de ida quedó 3-1 a favor del, del Tapatío en su casa, con un triplete del Tepa González. Entonces, aquí, para los atlantistas, es un partido muy importante, y sabemos que, para los que ya tienen el cumplimiento del libro de cargos, es decir, la Biblia, donde ya, pues, están aceptados para subir a primera división, necesitan tener el campeón de campeones como requisito para poder ascender. Entre una y mil cosas, pero bueno, este partido, pues, sí, ya lo ganó el Tapatío. Aparte, el partido de ida, se lo ganó en casa. Y, bueno, pues, sabemos que es el actual campeón. Y también recordarles que estos dos equipos se enfrentaron esta temporada en semifinales. Empataron a cero goles en la casa del Atlante y allí en Guadalajara ganó el Tapatío 1-0. O sea, se está volviendo cliente el equipo del Atlante del Tapatío. Entonces, pues, yo me voy a ir por el Atlante porque va de local, va perdiendo 3-1. Me voy por el Atlante, aunque no creo que sea campeón, creo que va a ser campeón el Tapatío. Creo que el Tapatío puede jugar un poco a defender y, aún así, perdiendo, pues, ser campeón. Sí, yo también me quedo con el Atlante. Con el Atlante también de local, sin embargo, también pienso exactamente igual, que no le va a alcanzar para ser campeón. Y este equipo Tapatío de las Chivas, pues, se va a levantar con un título más. Vámonos a la Liga Española. Es la Liga Española, el Mallorca de Javier Aguirre, que trae, que tiene en este momento 47 puntos. Está en el lugar 12, una diferencia de menos 9. Viene de caer en goleada 3 goles a 0 ante el Barcelona, el actual campeón de esta competición. Y va a recibir al Rayo Vallecano. Está en el lugar número 10 con 49 puntos. Hay dos puntos de diferencia y una diferencia de goles de menos 5. Entonces, viene de ganar también 2-1 al Villarreal, Mallorca y Rayo Vallecano. Pues, un partido que pareciera que no tiene nada, pero el equipo del Rayo Vallecano, si gana, se puede meter a Conference League. Es la última jornada de la Liga Española. Tiene que ganar y esperar una serie de resultados. Y el Mallorca, aunque usted no lo crea, si gana, también se puede meter a la Conference League. Pero, pues, ellos sí necesitan muchos resultados para que logren llegar a este torneo. Por ejemplo, si gana Mallorca, necesita que pierda el Girona o empate. Bueno, no, que pierda, que pierda Girona, que pierda el Athletic de Bilbao, que pierda el Osasuna. Y el equipo del Rayo Vallecano, pues, nada más necesita también que pierdan esos tres o empaten. Y él gane. Al final, pues, creo que es un partido que los dos equipos van a dar todo. Yo me voy a inclinar por el equipo del Rayo Vallecano. Creo que tiene mejor plantel. Y, pues, seguramente van a pelear porque están más cerca de la Conference League. Yo me quedo con el... Los resultados a lo mejor no lleguen, pero voy por el Rayo Vallecano. Yo me quedo con el Mallorca de Javier Aguirre, que, pues, sabe cerrar muy bien los partidos desde el principio. Y, pues, bueno, si a alguien le puede ganar es al Rayo Vallecano. Entonces, él va a tratar de aprovechar eso después de perder con el Barcelona. El siguiente encuentro es el Villarreal, que tiene el lugar número 5, 63 puntos, una diferencia de más 19 goles. Viene de caer 2-1 ante el Rayo Vallecano. Fíjate, ¿eh? 2-1 ante el Rayo Vallecano. Pero en esta oportunidad va a recibir al Atlético de Madrid, quien ya está otra vez en el lugar número 3. El Real Madrid ya le sacó otra vez esa posición. Tiene 76 puntos, una diferencia de más 37. Y viene de ganarle 2-1 a la Real Sociedad de San Sebastián. Pues, mira, yo pienso que, por ejemplo, el Atlético de Madrid es un equipo, conociendo al Cholo Simeone, no le importa si, mira, por ejemplo, el Atlético de Madrid ya no está peleando nada más que el segundo lugar de la Liga Española. Es un equipo que otra vez ya está en Europa, ya está en Champions League. Es un equipo que, pues, el Cholo Simeone, es como esos entrenadores que no les gusta perder nunca. Ni está en estos partidos. Porque seguramente le va a estar peleando ahí al Real Madrid del segundo lugar, aunque sea en la última jornada. Para su currículum va a estar bien, yo creo. Y lo va a buscar. Y el equipo de Villarreal, pues, es un equipo que ya, ya acabó también su torneo. Ya quedó en Conference League. Gana y pierde o empate se queda en la misma posición. Creo que es buen partido, sobre todo, para meter a jóvenes y para serlos fogueando para la siguiente temporada. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid va a ganar este partido. Yo me quedo también con el Atlético de Madrid. Quieren apretar más, evidentemente, como bien dices. Y el siguiente encuentro es el Valladolid, que está, lugar número 18, en zona de descenso, 39 puntos, una diferencia de menos 30. Viene de empatar 0-0 contra el Almería. Y recibe al Getafe, que es el lugar número 14, con 41 puntos, una diferencia de menos 11. Viene de ganarle 2-1 a los Asuna. Este partido es el más difícil, yo creo que de toda la quiniela, es el más complicado. El que pierda prácticamente se puede ir despidiendo de la primera división de España. Ahorita, actualmente, está el Valladolid en la segunda división. Entonces, la verdad, está muy complicado. Este es el partidazo que hay que ver. Este es el partidazo que hay que ver. No, o sea, es que el Valladolid, ni empatando, sale del último puesto, bueno, del puesto de descenso. Tiene que ganar sí o sí. Y el Getafe, si pierde, pues todavía tiene chance a una combinación de resultados para no descender. Increíblemente, hay 2, 4, 6 equipos involucrados, 7 equipos involucrados que pueden descender esta última jornada. Ya ven, para que aprendan al fútbol mexicano que con este tipo de competición, pues también va a haber partidos interesantes y hasta más que si fueran repechaje, ¿eh? Entonces, ojo, ojo, es que pongan repechaje para ver si son interesantes, si pueden llenar el estadio. Ojo, estos partidos en el sótano también llenan estadios y son interesantes y se juegan con una intensidad real, muy fuerte. Entonces, ahí también hay espectáculo, ¿no? Pero, pero bueno, acá hay muchos intereses y no pueden poner a que 3 equipos desciendan porque a lo mejor se va uno de TV Azteca, uno de Televisa, uno de Pachuca, uno de Orlegui. Entonces, eso no podría ser en el fútbol mexicano, ¿no? Son dueños del fútbol. No, pues este equipo de Valladolid, pues también ahí tiene participación Ronaldo, el gordito. Y se puede ir a la segunda división. Yo creo que si él se mete. Bueno, al final, pues yo creo que. Unos minutos ahí de delantero, les arregla el cuadro, ¿eh? Lo meten 20 minutos todavía, le cae una pelota o dos y moja. Pero bueno, ya no puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo me voy a ir con el Valladolid. Vamos a ponerlo ahí difícil. Tiene que ganar sí o sí. Voy por la chica. Vamos con el Valladolid porque ahí hay lana para que estos jugadores, por un premio importante, se rompan la cara en este... Imagínate la pérdida de dinero, lo que cuesta, lo que pierde una franquicia cuando pierde la división. Bueno, entonces sería un fracasotote para los inversionistas, como cualquiera, ¿no? Pero en esta oportunidad porque conocemos a los dueños. El siguiente encuentro es el Osasuna, que viene de visitar y caer 2-1 al Getafe, que recibe al Girona, que acabas de mencionar, que está en el lugar número 9, 49 puntos, y tiene una diferencia de más cuatro. Cayó 1-2 ante el Betis de Andrés Guardado. Sí, aquí, pues sí. Yo aquí estaba diciendo que el Mallorca tenía posibilidades de ir a la Conference League, ya vi que no. No, no tiene posibilidades porque se enfrenta al Girona contra los Osasuna. Entonces, cualquiera de estos dos equipos, ganen empate, no pierdan, rebasan al Mallorca aunque gane. Pero bueno, de este partido, pues sí. Actualmente los Osasuna está en Conference League. Si le gana el Girona, lo rebasa y se mete a Conference League. También hay que esperar el resultado del... O otro partido importante, o otro partido importante a medida tabla para entrar a la Conference League. Sí, otro partidazo. Partidazo. También de muchos millones, porque el entrar a la Conference League, pues les da una lanita extra. Bueno, entonces... Ya rebasamos los dos del repechaje, ¿no? O tres, pero en el siguiente torneo. Sí, obviamente. Obviamente es otro espectáculo esto. Al final, yo creo que en este partido va a ganar el Osasuna. Voy por Osasuna. Vas por el Osasuna. Yo también me quedo con el Osasuna. El siguiente encuentro es la FA Cup, la final. Aníbal, amigos de Tierra del Ángulo. El Manchester City, que como referencia se encuentra en el lugar número uno de la Premier League. Y que ya es el actual campeón. 89 puntos más 61 goles. Viene de visitar y cae 1-0 ante el Brentford. Es normal que después de celebrar, pierdan lo que le pasó al Nápoles. Luego, el lugar número tres es el Manchester United con 75 puntos. Y una diferencia de más 15. Viene de ganarle 2-1 al Fulham. Entonces, va a ser un buen partido. Y ya sabes que Pep Guardiola está buscando el triplete. Sí, oye, aparte, el Manchester City venía de 12 victorias consecutivas. Sale campeón y se relaja. También es un entrenador de esos de los que no les gusta perder nada. El equipo del Manchester United ya está en Champions League. Después de mucho tiempo que no aparecía. Están diciendo que ya van a hacer contrataciones millonarias. Porque ahora sí van a jugar Champions. Están hablando de Neymar. Pero bueno, pues este técnico no pudo con Ronaldo. Un jugador muy disciplinado. Solo imagínate con Neymar, que no es tan disciplinado. No va a poder, pero bueno. Se hablan de muchas cosas. Aquí, pues, es el derby de Manchester. Final FA Cup. Yo creo que todos sabemos que el equipo del Manchester City es un equipazo. Juega muy bien. O sea, por jugadores y tácticamente. Aquí este equipo sí tácticamente es superior a todos en todo el mundo. Lo único que creo que el Manchester United viene motivado por estar en Champions League. Pero este partido le va a servir al Manchester City para como sinodal o como sparring para la Champions League. Pero por otro lado, fíjate, sí, sí creo. Pero por otro lado también el Manchester United fue el último que logró el triplete. Entonces no quiere que alguien más lo emule. Entonces le puede aguadar la fiesta. Sin embargo, yo me voy a decantar por el Manchester City. No, el Manchester City está jugando demasiado bien. Es Pep Guardiola y va a ser un final y la va a querer ganar. Pues esta temporada no creo que haya un rival para el Manchester City. Creo que está muy superior. Creo que incluso en Champions va a ganar. Pero bueno, vamos por el City. Yo voy por el City. Vamos por el City. El siguiente encuentro ya es la liga francesa. Que es el Niza que está en el lugar número... Terminó en el lugar número 9. Pues está ahí. 55 puntos. Una diferencia de más 9. Viene de ganar 2-3 ante el Montalier. Y pues recibe a Lyon. Que está en el lugar número 7. Con 62 puntos. Una diferencia de más 20. Viene de ganarle también 3-0 al Reims. Pues bueno, mira. Por ejemplo, aquí el Niza ya no pelea nada, ¿no? Gana, pierda o empate. Pues ahí se va a quedar. No va a Europa. No va a descender. Nada. No va a pasar nada con él. Y el equipo de Lyon. Si gana también con combinaciones de resultados. Se puede meter a Europa. Así que... Por esta simple y sencilla razón. Voy por el Lyon. Vamos por el Lyon. Para que vean que no solamente se juega el primer lugar de un torneo. Hay más premios. Entonces, vámonos con el Lyon. El siguiente encuentro es la Liga Portuguesa. Es el Braga. Que está en el lugar número 3. Con 78 puntos. Una diferencia de más 45. Goleó 3-0 al Pacos Ferreira. Y recibe al Porto. Lugar número 2. Con 85 puntos. Una diferencia de más 51. Que viene de golear 3-0 al Guimarães. Esta es la ataca de Portugal. Entonces, se busca otro título. Sí, es la final. Esta es una final. Y los equipos grandes, como en Portugal, es el Porto. Cuando llega en una final, tienes que irle al equipo grande. Aunque el Braga no hizo tan mala campaña allá en Portugal. No, son 7 puntos de diferencia. O sea, solamente hay 7 puntos de diferencia. Porque de ahí nos basamos. Pero, pues, hay equipos que son coperos. Y yo me voy por la historia. Y vamos con el Porto. Yo me quedo también con el Porto de Portugal. Vámonos a Brasil. Al Brasileirao. El Cruzeiro. Lugar número 6. Con 13 puntos. Una diferencia de más 5. Sabemos que apenas se va a jugar la jornada 9. Viene de visitar 1-1 al Flamengo. Y, pues, también este miércoles van a tener actividad ambos. A media semana en la Copa de Brasil. El Cruzeiro va a recibir al Gremio. Pero en esta oportunidad va a recibir al Atlético Mineiro. Que está en el lugar número 4. Con 14 puntos. Una diferencia de más 5. O sea, un punto de diferencia. La misma diferencia de goles. Dos puntos en la tabla. Viene de empatar como local. Que no es poca cosa. Ante el Palmeiras. A un gol. Y este miércoles también a las 18.30 minutos. El Corinthians va a recibir al Atlético Mineiro en la Copa de Brasil. Han estado pasando partidos de la Liga Brasileña. En televisión de paga. La verdad es que es un espectáculo ver la Liga Brasileña. Los jugadores tienen demasiada clase. Demasiada calidad. Son como estos equipos. Como aquí. Como aquí. Como aquí en el barrio. Pelean todas. Tienen mucha técnica individual. Tocan muy bien el balón. Tienen mucha clase. Sus pasos son siempre son. La mayoría de las veces son perfectos. Pero aparte tienen esa onda de la garra. O sea, no nada más se quedan con la clase. Sino también. Y te das cuenta. Porque los mejores futbolistas son brasileños. Ya no nada más combinan el yoga bonito. Sino también la condición física. La fuerza. La garra. Es increíble. La verdad es. Es muy, 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 muy bueno. O te diviertes mucho. Viendo la Liga Brasileña. Yo en este caso me voy a ir por el visitante. Voy a ir por el Atlético Mineiro. Yo me quedo. Creo que de ahí va a despuntar. Yo me quedo con el Cruzeiro. El siguiente encuentro es el América. También de la Liga Brasileña. Que recibe al Corinthians. El América. Lugar 19. Cuatro puntos. Una diferencia de menos trece. Corinthians lugar catorce. Ocho puntos. Una diferencia de menos cuatro. El América viene de caer dos cero ante el Botafogo. También juega la Copa a media semana. Y va a visitar el Internacional. Este miércoles también a las seis de la tarde con treinta minutos. Mientras que el Corinthians viene a ganarle dos cero al Fluminense. Y Corinthians va a recibir al Atlético Mineiro también este miércoles. En los octavos de la Copa de Brasil. Bueno, aquí el América tiene un ganado, un empatado y seis perdidos. El equipo de Corinthians tiene dos ganados, dos empatados, cuatro perdidos. Bueno, simple y sencillamente vámonos con el Corinthians. Se ve que el equipo de la América le va a costar trabajo toda la temporada. Así que vámonos con el Corinthians. Vamos con el Corinthians también. Y nos pasamos rápidamente a la Liga de Bélgica. El Genk con K al final. Está en el lugar número tres con cuarenta y cinco puntos. Una diferencia de cuarenta y un goles. Viene a ganarle uno tres al Brujas. Que va a recibir a este equipo del Antwerp. Que está en el lugar número uno con cuarenta y seis puntos. Una diferencia de más treinta y cinco. Es de local. Empató uno contra el Unión San Yolice. Estos equipos bélegas que siempre figuran en este ProGol. Que por ahí anda el Efraín Juárez. Sí, bueno, yo me voy a ir. ¿Mandé? Por ahí anda Efraín Juárez de auxiliar todavía. En la Liga Belga. Me parece que pasó a las Brujas. Sí, mira, aquí yo nada más me voy a inclinar por la localía del Genk. Y pues por la historia. Creo que está muy parejo este partido. Pero vamos por el local. Creo que es lo que a mí, en lo personal. Me da para votar por el local. Pues yo me voy por el visitante. Antwerp. Y respetar que va en el lugar número uno. Que sea muy poca la diferencia. Que es un punto. Pero vámonos con el Antwerp. El siguiente encuentro es. Pues la Liga Rusa. Es el Akhmat. Que está en el lugar número cinco. Con cuarenta y nueve puntos. Una diferencia de más doce. Viene de caer. Tres dos ante el Rostro. Recordarán la arena Rostro. Que es donde jugó. La selección nacional mexicana en Rusia. Este domingo. Pues ahí estarán. Pero va a recibir al Krasnodar. Lugar número seis. Cuarenta y siete puntos. Una diferencia de más dieciséis. Tienen de empatar en casa. Cero cero ante el CSK de Moscú. Fíjate que. Este partido está muy parejo. Pero me voy a inclinar. Por el Krasnodar. Porque lleva a cinco partidos sin perder consecutivos. Simplemente por esa razón. Tiene una mejor seguidilla de partidos sin perder. Sí. Además el domingo once de junio. Pues va a jugar una final. Contra el CSK de Moscú. Por la copa. Entonces se habla de que. No solo. No solamente. Anda bien en la liga. Pero en la copa ya llegó a la final. Entonces. Pues ya se puede. Enfocar a este partido. Y puede ir escalando. Todavía. Más peldaños. Entonces vamos con el Krasnodar. El siguiente encuentro. Es el Galatasaray de Turquía. Que está en el lugar número uno. Con cuarenta y nueve puntos. Una diferencia de más. Cuarenta y siete. Que recibe al Fenerbahce. También. Que está en el lugar número dos. Con setenta y cuatro puntos. Una diferencia de más. Cuarenta y tres. El Galatasaray. Pues tiene un partido cancelado. Entonces tiene un rato que no juega. Una semana. Y. Pues. También este martes. Va a jugar un partido. Ante el Ankar Guku. Así. Así como lo dije. El martes a las once de la mañana. Va a tener un partido. El Galatasaray. Fíjate que. El Galatasaray. Si gana este partido. Pues yo creo que. O sea. Pienso que va a ser campeón. Pero si le gana este partido. Al Fenerbahce. Pues ya. Estaría. Ya muy lejos del Fenerbahce. Y lo contrario. Si el Fenerbahce gana. Le empieza a pisar los talones. Entonces. Fue un partido. Muy muy difícil. Clásico. Clásico. Este partido puede decidir. Puede decidir la liga turca. Pero pues yo me voy a inclinar por el local. Porque es local. Por esa simple y sencilla razón. Y bueno. Pues obviamente. Pienso que el Galatasaray va a ser campeón. Allí en Turquía. Vámonos por el Galatasaray. Este equipo que. Pienso que también va a ganar. Y pues bueno. Esto ha sido todo en la quimera de ProBola. Amigos de Tigres al Ángulo. 21-79. ¿Qué les pareció la final? ¿Qué les pareció la final? Tigres remontó. En tiempo extra. Ganó. Y es el actual campeón de la liga mexicana. Por encima de las chivas rayadas del Guadalajara. Entonces se acerca. Se acerca a los equipos importantes. En cuanto a número de títulos. Y pues bueno. Este equipo con tres directores técnicos distintos. Es campeón con la cartera. Le alcanzó. Contra un chivas que sufrió. Ahí en la delantera. Pero que también hizo un buen papel en todo el torneo. Felicidades a los dos. Aníbal. Sí. Así es el Tigres. Campeón. Felicidades también a los Tigres. Y antes de despedirnos. Voy a. Mandar los saludos. De la gente que nos ha escrito. Muchas gracias por escribirnos. Alfredo Coach. Saludos. Dice que también nos escuchó en la 10.30 de AM. Pues muchas gracias. A Rubén Ramírez Ugalde. A Cielo. Ruth Patiño. Murphy Cass. Que ya también se está haciendo. De los. De los. Que normalmente nos escribe. Ademir Parra. Checox 53. También. Muchas gracias. Por escribir. Y también a User. Guión medio. El 1RB 1FB 2R. Muchas gracias por escribirnos. Son bienvenidos todos sus mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias amigos. Por escucharnos. Por seguirnos. Por vernos. Y ya sabe lo que tiene que hacer Aníbal. Lo contrario de nosotros. Tírale al ángulo.